¡Holi chicos! Hoy estamos con Meli y con Minipato. ¡Holi! ¿Cómo estás? ¿Dónde me has traído este sitio tan extraño? Hoy te hemos traído a Dresden Press y es que este juego se trata de modelar. Vas a ser el mejor modelo, Minipato. Pero yo quería jugar al baloncesto. No, hoy vamos a jugar a Dresden Press. Y es más, quiero que seas el mejor modelo de todos, ¿ok? Pues yo no quiero ser el mejor modelo, yo quiero jugar al baloncesto. Bueno, Minipato, después jugamos al baloncesto, ¿ok? ¡No, no quiero! Me voy a poner y me voy a vestir de jugador de baloncesto. Bueno, ¿ok? Para ser la primera vez que juegas, Pato, está bastante bien, ¿eh? Sí, está bastante motivado, al menos tiene un tema personalizado. Sí. Bueno, ¿y este tema cuál es? Bright. Creo que es brillar o algo así, no sé, Pato. Pero yo como ya brillo de porcino, necesito brillar. No, mentira. Ah, ¿sí? Sí, necesito muchos brillos, vamos los brillos. Para, ¿cambiaron todo esto? ¿Dónde están las cabinas? Aquí está. La cabina de Skincare. ¿Cómo va? Cambió todo, Pato, todo. No, sí, se nota que llevo tiempo sin jugar a Dresden Prime. Minipato, ¿por dónde está? Estoy perdido en estos mundos, pero en algún momento me encontraré. ¿Qué? Qué poético que está. Sí, la verdad que sí. Y sí, sí, todo un poeta. Pero antes, ¿qué poeta? ¡Sí, jugador de baloncesto! Ay, qué pesado con el jugador de baloncesto, ¿no? Sí, ya está. Supera, Minipato. Supera del baloncesto. ¿Dónde está? A ver, que te vea como cómo está avanzando. No lo sé. Estoy, tipo, en un sitio donde tengo que vestirme. Muy bien. Y para, para. ¿De verdad se ha vestido jugador de baloncesto, Pato? No lo sé. ¿Qué está haciendo, Minipato? ¿Por qué tiene 80 millones de pelos juntos? Porque es mi look. Es muy, pero que muy atrevido. ¿En serio? Sí. ¿Es este de acá adelante, Pato? Sí, es el que tiene el pelo de Harley Quinn, con un pelo violeta, y después también tiene un pelo rubio y unos lacitos. No puede ser. Pato, qué mal se viste tu hermano. Oye, a mí no me digas que me he visto mal, ¿eh, mugrosa? Eh, ¿qué me decís, mugrosa? Patito de porquería. A mí no me digas patito de porquería, ¿eh? Porque agarra la pelota de baloncesto y te va a tirar a la cara. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Está bien, Pato. Cuidado a tu hermanito, ¿eh? Y bueno, a ver. Se está volviendo loco. Es que empezaste provocándolo tú. Ya sabes que a mi hermano no le gusta perder. No, sí, sí. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. A ver, ¿de qué me puedo vestir esa parabrilla? No sé. Tipo, me voy a vestir, tipo, con un vestido. Lo voy a poner, tipo, de color negro. Y creo que había un patrón, ¿vale? No te copies, ¿eh? No te copies, que yo estaba por hacer exactamente lo mismo. Pues yo lo he dicho antes, así que es cosa mía. No, ¿qué copión que sos, Pato? No, de copión nada. Ustedes no son nada originales, ¿eh? Se copian el uno del otro. Qué, bueno, discúlpame, ¿eh? A ver, más original que vos soy que te estás poniendo todo lo que ves encima. No, no me estoy poniendo todo, solo algunas cosas. Sí, 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 solo algunas cosas. ¿Dónde está mini Pato? Llevo un tiempo que no lo veo. Está acá, Pato. Está acá lo mío. Ay, no lo veis. ¿Dónde estás tú? Estoy acá en los skin tones. Vale, creo que ya estoy viendo. A ver, muy bien. Tienes la pelota de baloncesto. Al menos cumpliste este objetivo, mini Pato. Pero así no se evita al jugador de baloncesto. Es que no sé cómo jugar a esto. Entonces yo estoy eligiendo cosas y estoy acumulando cosas. Y a mí el juego ya no me deja ponerme más cosas. Pato, es medio malo tu hermano, ¿eh? Tienes que entenderlo. ¿Mugrosa? ¿Qué me decís, mugrosa? Pato, decíle algo. Eh, si fue mi hermano quien me le enseñó que tú eras la mugrosa. ¿Cómo, cómo, cómo? Mi Pato, cállate. ¿Cómo que la mugrosa, Pato? De esto tenemos que hablar después, ¿eh? Pero, pero, Meli, si yo no fui quien le dije... Bueno, sí, vale, fui yo, pero es que, a ver... ¡Ah, qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Mira lo que le enseñás. Mira, mini Pato, me escribiste como una espía secreta. Más que de espía parece que te va un boliche. A ver, y sí, bueno, a ver, pero... Es que, ¿qué hago? Soy una espía de incógnito. Meli, ¿tú cómo vas? Yo, bien, bastante bien. Mírame, no estoy brillando. Parece una vieja de 80 años. ¿Cómo es una vieja de 80 años? ¿Qué te pasa? Parece complejo, pero muy, muy vieja, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias. Vos te vestís horrible, como siempre. Oye, no me digas que me he visto horrible esto. ¿Para qué se supone? Es piel encendida, predeterminado. ¡Ah! Mira, tengo unos guantecitos. Mira qué bonitos. Mira qué feos tus guantes. Oye, no digas feos mis guantes. Mini Pato, ¿podés dejar de ponerte cosas, por favor? Es que todavía me queda espacio para añadir 4 o 5 accesorios. Creo que voy muy poco retocada. ¿En serio? A ver, para, para, para. ¿Cómo va? ¡Ay, qué feo! Parece el Cuco. ¿Quién es el Cuco? El Cuco, el Coco. ¿Quién es el Coco? A mí eso no me lo han enseñado en la escuela. Bueno, nada. El Coco se come nada más. No, no, no. No estoy hablando de ese Coco. Nada, nada. Mini Pato, nada, nada. ¿Entonces no me puedo comer ningún Coco? No, no te puedes comer ningún Coco. Estás jugando derecho y preso. ¿Entonces de qué trata este juego? A mí me estoy haciendo la cabeza. Ay, Pato, tu hermano me está volviendo loca. Y bueno, Meli, es que también le estás planteando cuestiones que todavía es muy pequeño para resolver. Dios mío, bueno. No sabes que hay diferencias en los juegos, todavía está empezando a jugar y tú le planteas ese tipo de cuestiones. No sé, le enseñé a jugar a Dresden Press y no para qué lo trajiste acá. Para eso mismo, para que juegue por primera vez a Dresden Press. Pero no esperaba que esto terminase así, Meli. Bueno, ¿qué crees que haga yo? Me voy a seguir peinando. Espera. Yo estoy divino, ¿eh? Yo también estoy divino. Bueno, si vos decís que estás divino, Mini Pato, si sos feliz, creyendo, ¿lo? ¿Qué se le va a hacer? ¿A ti, Mini Pato, te gustan los videos de YouTube? Sí, me encantan los videos de YouTube. ¿Y tú has visto ese tipo de videos donde hacen retos, los cuales juntan un montón de comida al mismo plato y se la comen? Sí, creo que sí he visto algunos que hacen como pociones secretas y asquerosas. Pues tú harás como una poción secreta, porque la verdad es que tu vestimenta es asquerosa. ¡Ay, no seas así de malo con el nene! Y, Meli, tenemos que hacer la lista, pobrecito. Es que míralo. Es que está brillando, eso sí es verdad, pero por lo mal que se vistió. Sí, que está muy mal vestido, pero pobre, no puede ser así con él. ¿Tú dónde estás, Meli, a todo esto? ¿Dónde está la señora de 80 años? ¡Gachate! ¡Si me he visto re bien! ¡Empieza el desfile! ¿Y esta quién es? ¿Y por qué se vistió tan mal? Bueno, a ver, Minipato, la verdad es que se viste más corte tú, pero... Mira, sí, mejor que vos se viste seguro, Minipato. Entonces, ¿tengo que votarla? Sí, tenés que votarla con una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas, lo que a vos te parezca mejor. Yo no quiero votar a esta, que si no, después no gano yo. ¡Ah! ¡Mira cómo sabe! Con ganas de ganar. ¿Qué se puso? ¡Oh, este se parece a Minipato! Se puso cualquier cosa. Oye, que ya me vestí mucho mejor. Además, mis colores son muchísimo más alegres que los de esta. A ver, ese tiene gasto. Los colores son mucho más alegres. Normal, tiene toda la paleta de colores puesta en una vestimenta. Bueno, vamos con la siguiente. El señor toca ya salir a nosotros, loco. A ver a quién le toca. Aquí salgo yo, miradme cómo brillo la pasarela. ¡Voy a jugar al básquet! ¿Qué le pasa en el oído, Minipato? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué tenés la mano así? Pues porque estoy hablando por teléfono, que no entiendas cómo funcionar este juego. ¿Y a qué se deben esas alitas? Porque soy un jugador de baloncesto que tiene alas para llegar a la canasta. Ah, mirad qué original. ¿Y por qué no salimos nosotros todo esto? No sé, acá salió un Pedro, pero no sos vos. No soy yo. Así que este era estrella. Ahora sí, me toca a mí. Ahora me toca a mí. Pato. ¿Por qué te vas mal vestido, eh? Pato, qué mal te vestiste, es la verdad, eh. Pero si voy como por una escena elegante para brillar en la escena. Horrible. Yo no sé si el tema era brillar o qué, pero vos no brillás. Eso te lo aseguro. Bueno, déjame. Mirá cómo poso al menos. Mirá que bien lo hago. Dios mío, no puede ser. No, para, Pato. Ahora te toca a ti. Ay, me equivoqué de tema. Shine. Creo que era brillar. Claro, era Shine. Esto no tenemos ni idea de caer. Pero bueno. Bueno, Pato, no pasa nada. Mírame qué divina que estoy vestida. Todo amarillo brillante. Parece mi bisabuela. ¿Cómo que tú bisabuela, nene? Más educado. Muy vieja. Pato, decíle algo. Y ahora los ganadores, Meli, son... ¡Ganaste tú! Toma, mini Pato. Gane yo. Pero ¿cómo pudo ganar la mugrosa esta con 12 estrellas? Oh, soy los más vieja tu abuela, nene. Yo tengo 11 estrellas y mini Pato tiene 9. Ahora se van a enterar todos. Voy a aclamar venganza. Siguiente onda. Y ahora sí, mini Pato, por fin te va a poder vestir de lo que tú querías. De jugador de baloncesto. No, de deportista, porque el tema es fitness. Mira, justito le vino al nene. Sí, ¿y cómo nos vestimos de fitness a todo esto? Yo qué sé. Estamos con vestidos con ropa medio deportista. Ah, tengo una idea. ¿Qué? Tú y Dad no me gustan para nada. La última vez que tuviste una idea, cuando vivíamos juntos en nuestra casa, salió ardiendo la cocina. ¿Cómo que? Pero no digas eso, mi Pato. ¿Cómo que salió ardiendo la cocina? ¿De qué no me enteré, Pato? Pasaron cosas, Meli. Pasaron muchas cosas. Ok, bueno, mejor no saberlo, ¿no? Sí, mejor no saberlo, mejor no saberlo. ¿Para qué me salió más una comida? Pero bueno, no pasa nada. ¿Tú ya qué te vas a vestir, Meli? Obviamente de fitness. Yo me estoy vestiendo medio, creo, como de tenista o algo así me voy a vestir. Yo la verdad que como un deportista, no mucho más que eso. A ver, ¿puedo cambiar el diseño de esto? Creo que sí, ¿no? ¿Y, mini Pato? Yo estoy haciendo mi jugador de baloncesto preferido. ¿En serio? Al final, mirá, lo logró. Está siendo su jugador de baloncesto, Pato. Y sí, el que la sigue, la consigue y la persigue. ¿Qué? No sé, Meli. Vamos a jugar a esto. Para, me falta el pelo. Y a veces yo digo, me queda rara la gorra, claro. Me queda rara porque el personaje no tenía todavía el pelo puesto. Mini Pato, por favor, decime que otra vez no te vas a poner 80 millones de cosas que te quedan horribles. No, 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 no. Esta vez yo ya aprendí a hacerlo bien. ¿Ah, sí? Qué raro. ¿Y ahora qué te pienso ganar a ti? Ah, pues me vas a ganar, no lo creo. ¿Cómo que no? No creo que me gane, yo soy muy buena en esto, ¿eh? Hermano, me está diciendo que no voy a ganar. Tú concéntrate, Mini Pato. Intenta hacerlo lo mejor que pueda. Ay, sí, la verdad que intentaste hacerlo mejor que la última vez, por favor. Que te quedó horrible. Oye, a ti sí que te quedó horrible, mugrosa. ¿Qué me...? No, Pato, me está diciendo mugrosa. Y bueno, tú empezaste, Meli. ¿Para qué te metes con él? Si sabes cómo es. Pero decíle algo. No puedo decirle nada porque empezaste tú la pelea. Ay, ufa. Bueno, a ver, necesito un topcito por aquí, pero un top deportivo. No estoy encontrando apenas ninguno, ¿eh? A ver, yo creo que estoy haciendo súper bien las cosas. Me está quedando divina, ¿eh? Sí, tú estás segura de eso. Sí, obviamente, estoy quedando divina. Yo también voy a ser de tenista, me parece. Oh, no. O jugadora de fútbol. Bueno, intenta los fútbol contra el baloncesto. La plata de baloncesto hace mucho más daño que la del fútbol. ¿Y a mí qué me importa? Porque te voy a tirar un balonazo. Ey, ¿qué te pasa, pato? Decíle algo a tu hermano. Mini pato, no le diga eso. Pero si ha empezado ella, si yo soy un angelito. Ah, no, sí, sí, claro, lo que digas. Qué angelito, se llama un demonio. Un angelito del infierno es lo que eres. Oh, te la dijo Tomás, mini pato. Y tú eres un pato del basurero. ¿Qué? Y sí, porque huele mal el pato que este don se lava el traje. Yo al menos soy un pato limpio. Mira, pato, lo que te están diciendo, ¿eh? Bueno, a ver, tienes razón. A mí no me gusta mucho lavar el traje. You, qué asco. ¿Cómo que no? Y bueno, es que, Meli, el traje así sucio abriga más. Ay, qué asco, pato. Al final voy a tener que cambiar y voy a tener que llamarlo muguroso a él en vez de a ti, ¿eh? Literal, ¿eh? Me parece que sí. Yo ya estoy lista, no sé ustedes. Ya están listas. Estoy simple, pero divina. Yo también estoy simple, pero divino. Y además con colores que no se suelen vender siempre. ¿Y el mini pato este cómo va? Yo dónde estoy, no sé dónde estoy, me he perdido. Ayuda, policía. Sí, está aquí pato, hola. Hola. ¿Y eso como que se perdió? Sí, capaz se perdió de verdad, pero la verdad que va bastante, bastante bien. A ver, parece de verdad un jugador de baloncesto. ¿En serio? Necesito ver esto. ¿Dónde está? No, bueno, realmente no. A ver, ¿dónde estás tú? Ay, mira, ahí te estoy viendo aparecer. ¿Qué mezclada tú la has hecho ahí más rara, no? ¿Cómo que qué mezclada azul rara? Y además... Qué divina, es nervioso. Y además, mira, mini pato, sígueme, sígueme, vamos a ver, vamos a ver, vamos a reírnos un poco de ella. ¿Cómo que reírse de mí? ¿Qué mal te vestiste, tía? Pero si ustedes se vistieron horrible, ¿qué me venís a decir a mí? ¿Me prestas esos auriculares? No. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿A ti no te han enseñado a compartir la escuela? Más que a vos sí, seguro. Bueno, mejor me voy de acá, no quiero juntarme con ustedes, chusmas. ¿Eh? ¿Cómo que chusmas? Son dos chusmas. Bueno, nos quedan cinco segundos. Ahora vamos a ver quién gana de verdad, pero mira, yo sé de que a mí no va a poder ganarme porque el pato tenista le va a ganar al mini pato baloncestista, ¿o cómo se dice? Yo qué sé cómo se dice pato, no tengo ni idea. Y a la meli futbolista. Vas a ver, yo voy a ser mejor que ustedes dos juntos. ¿Votemos a todos con un estrella y nos votamos a nosotros con cinco entre nosotros? Ese, eso es tramposo, eso es trampa, trampa. No, eso se llama querer ganar y tener ambición en esta vida. Bueno, eso también. ¿Por qué es tan filosófico el pato este? No sé, si tiene como cuatro años nomás. ¿Qué le pasa a tu hermanito? Es que yo ya he visto muchas noticias y he visto un montón de documentales de la vida. Dios mío. Bueno, pato, vamos a ver quién gana, ¿no? Obviamente que voy a ganar yo. No te lo creas, voy a ganar yo. Vosotros no voy a ganar, va a ganar mini pato. Pues ya lo veremos, mocosito. Ahora me toca salir a mí, mira cómo van por la pasarela. Bueno, no estás mal, ¿eh? No estás mal, te voy a votar porque me das pena. Venga, yo también te voy a votar con cinco estrellas, mini pato. Muy bien, muchas gracias, mira cómo salto de alegría. Bueno, y a ver, ahora pato, se supone que te tiene que tocar a vos, ¿no? A ver, o no, o capaz hay alguna otra chica de por medio, puede pasar, ¿eh? No, toca mi clon, mi copia. Botámoslo con una estrella todo. Me parece bien. Eso, además, tan bueno, sí, la verdad que se ha vestido mejor que Meli, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que mejor que yo? Si yo me vestí súper bien. Yo la había votado con cero estrellas. Ahora sí me toca a mí. Bueno, pato, la verdad que no te esforzaste mucho, que digamos, ¿eh? Soy un tenista. Te pusiste un top, una espalda y hasta ahí llegamos. Y bueno, ¿y para qué quieres más? Hay veces que lo sencillo es mejor que lo elaborado. ¿Qué le pasa, pato, a tu hermano? No lo sé, pero bueno, yo creo que me habéis votado, ¿no? Yo sí, te voté tres estrellas. A mí se me olvidó votarte. ¡No! ¿Cómo que se te olvidó votarlo? Era todo parte de mi plan. Ja, 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 ja. Ah, ok. Pato, ¿por qué esta chica es medio sirena? ¿No lo... ¿Es medio sirena? Bueno, sí, a ver, con la brillita de la cara, sí. ¿Pero qué plan, mini pato? Yo hice hacer un pacto de votarnos con cinco estrellas. ¿Vosotros me votaste a mí con cinco estrellas? ¿Sí? Y a vosotros no. Entonces yo voy a tener más estrellas con vosotros y voy a ganar. ¿Qué? Es un... Te juro, es un alma demoníaca tu hermano, ¿eh? Pero, mini pato, eso no se hace, ¿no? Hay que mentirar a la gente. ¿Qué no se hace? No son mentiras. Solamente una poca de trampas. ¡Tramposo! ¡No me digas eso! Ojalá que no ganes. Ay, mirad, y aquí sale Meli por último. ¡Todo viene Meli! La mejor de todos los tiempos. ¡Oli! ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, no estoy bien hasta que no te gane. Ah, pues eso ya lo veremos. A ver si logras ganarme. Yo no te pienso a votar con ninguna estrella. Pues antes gané yo, así que ahora tal vez vuelva a ganar. A ver, los ganadores son... A ver, ¿quién gana? Eso, ¿quién gana? ¡Vamos, que dé segundo! ¿Cómo puede ser que Pato esté en el podio y yo no? Porque eres malísima. Mira, y enfiame que a dos estrellas de mini Pato. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y yo? ¡Casi última con once estrellas! ¡No puede ser! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que te iba a ganar! ¡Mírame deslumbrar! Aunque no quede primero, pero quede mucho mejor que tú. ¡No hay que bronca! ¡Mírame deslumbrar!